Me he pasado las horas a horas Pensando en ti Como tú nadie más me devora Hablando claro Saliendo en la troca, brillando en los garos Percioso porque no te he visto Llevamos un tiempo que no nos tocamos ¿A dónde fueron los te amos? ¿Será que en el mar los ahogamos? Y allí se quedaron los días Y todos los besos que ya no nos damos Aquí sigo en la carretera Imaginándote toda en cuera Hice un stop en la gasolinera Mejor te la canto a capela Y es que tú piensas que soy demasiado malo Y yo Ya yo me preparé pa' tenerte otra vez Me comí a todo el mundo y así te olvidé Yo me preparé pa' tenerte otra vez Y aunque vi todo el mundo por ti regresé Regresé y esto no es un TVT Si esto es malo no lo sé Pero bueno puede ser Regresé y después la te rocé Por el cuello te besé Ya tú sabes que es lo que es ¿Dónde estabas tú cuando estabas borracho? Llego a casa y extraño tu comentario Ya no tengo a nadie que me cuide a diario Me la paso entre solo y solitario Solitario Que siempre somos varios Llego a varios calendarios Y eso no era necesario Pensando en ti La última vez que te vi Todos los besos que te di Y hoy nos toca repetir Ya yo me preparé pa' tenerte otra vez Me comí a todo el mundo y así te olvidé Yo me preparé pa' tenerte otra vez Y aunque vi todo el mundo por ti regresé Regresé y esto no es un TVT Si esto es malo no lo sé Pero bueno puede ser Regresé y después la te rocé Por el cuello te besé Ya tú sabes que es lo que es Tú siempre te acuerdas de mí Si quedas sola Se te viene mi recuerdo Y yo me a cualquier hora Yo ando por la calle noche y de día Y si te veo de nuevo, de nuevo te lo haría Para que otra vez sienta como te como Que me pones felina cuando yo te domo Como tú no existe otra que me deje loco Vámonos a la cima y prendamos otro Ya me preparé pa' tenerte otra vez Me comí a todo el mundo y así te olvidé Yo me preparé pa' tenerte otra vez Y aunque vi todo el mundo por ti regresé Regresé y esto no es un TVT Si esto es malo no lo sé Pero bueno puede ser Regresé y por el cuello la besé Si está mal no lo sé Mami dime que es lo que es Yeah, yeah Ya atrás Ya atrás Ya tranquila mami Elegante que lo que Sancho Sounds Eh De este bilardo Ya atrás, ya atrás Yo soy la tóxica, problemática Ando como un minius y automática Siempre natural, nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Todos saben que yo soy una lunática Soy la tóxica, problemática Ando como un minius y automática Siempre natural, nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Party, weekend, gastando money Yo te llamo cuando estoy horny Tóxica hasta en la cama Y mañana como si nada Un poquito de mi, yo quiero un sip Y hasta el lunes le damos wiki wiki Tú no para hasta que te diga que pare Baby no le baje, pero quítame el traje Y esto que te traje es pa' que te asombre Pierde los modales, grítame mi nombre Todo lo que te voy a hacer no se te va a olvidar Somos tóxicos hasta con la clave celular No me da perse de nada Todo lo que tengo más ninguna te da No me da perse de nada Porque si me jodas te pongo en tu lugar Quiero llevarte en la oscuridad Pero no estoy segura si te atreves Para hacer cosas que no se deben Para hacer cosas que no se deben Soy la tóxica, problemática Ando como un minius y automática Siempre natural, nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Soy la tóxica, problemática Ando como un minius y automática Siempre natural, nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Party, weekend, gastando money Yo te llamo cuando estoy horny Tóxica hasta en la cama Y mañana como un minius y mañana Soy la tóxica, problemática Siempre natural, nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Soy la tóxica, problemática Ando como un minius y automática Siempre natural, nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Soy la tóxica Hey Google, call Rao Calling Rao Hello Ay, 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 ay No le puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y estarle No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día Y esa canción Si yo se llegué a enterar Va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo te estoy así a estarle Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque esto de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como desea don Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿tú a qué me prefieres? Me voy de Turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día Y esa canción Que si se llegan a enterar Va a ser un papelón Eso no puedes decir de a nadie Solo te estoy así a estarle Porque esto de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Me tocando en la ventana Si una vez estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo te estoy así a estarle No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día Y esa canción Que si se llegan a enterar Va a ser un papelón Eso no puedes decir de a nadie Solo te estoy así a estarle Porque esto de nosotros es un problemón No creo en romanticismo Pero lo que siento ahora mismo No puedo explicar Qué es Te veo y en serio No puedo creer Que imagines mil cosas junto a ti Hace tiempo que De mi mente te saqué Pero creo que hice mal Todavía quiero tu piel Fiel pero no hay con quién En el amor me va mal Hace tiempo que De mi mente te saqué Pero creo que hice mal Todavía quiero tu piel Fiel pero no hay con quién En el amor me va Bad, bad, bad Tan buena que estás El tiempo pasa y cada vez me gustas más A la hora que sea en mi cabeza estás tú Yeah Besándote toda Toda, toda Imaginando que la cabeza me soba Una serpiente como una boba Se la sabe toda No es ninguna boba Con una foto Siempre me antoja La falta que me hace Tarjeta roja Le dedico tweets No pongo su arroba Lo que siento No puedo explicar Qué es Te veo y en serio No puedo creer Que imagines mil cosas junto a ti Hace tiempo que De mi mente te saqué Pero creo que hice mal Todavía quiero tu piel Fiel pero no hay con quién En el amor me va mal No puedo creer la mano Ya Ya Otra vez tuve una pesadilla contigo Soñé que te besaba que éramos amigos Ya tú eres pasado ya tú eres olvido Cuando escucho tu nombre enseguida me persino, ey Fucking cabeza que quiere que te piense Ese Durano que tiene me convence Juega con la bola como lo hace Benzema Se maquilla con man Soñar contigo es una pesadilla Yo un superman y tú la mala maravilla Esa faldita encima de la rodilla Hace que me ponga zombie, zombie Bienvenida a mi casa, party en la terraza Ella quiere tocar mi trompeta Fanática de mi metralleta Yo le digo amor, quédese quieta Ella así a nadie respeta Le dice a la mai, mai Llega por el día, sale por la night Le gusta el anime, con ella me anime Y ahora me dice, ya me te cuidas, ey Oye, me queda sonando Ella es fanática de mi metralleta Ya dice que no Oye, aquí en sintonía, no beats, son of gas Pa' después me hallo porque ya hicimos tickets Nos pusimos trajes cortos, le metimos pedazos, no importa que nos critiquen Ella es que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Yeah, de las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, una vez se reporta, yeah Dictive con la nalga redonda Pa' las mesas que llegan, en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parer, pero les sale de grante Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía hacer la noche si era de día Estaba mal oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Reclamó marihuana con la bebida Si te apaga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está ya es Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca De tanto pelear ya no sobra la ropa Debajo del hoodie, qué rico me toca Se le está yendo la mano, pero me choca El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky El reggaetón la pone freaky, freaky Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ay, 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 te gusta despintar bandalones Y asesinar corazones Dice, bye La pego a la pared en 20 uñas No está loca, siempre le prende las moñas Zafaera cuando se me pone fuera Se me pone fresca la amiga de tu doña Baja pa'l suelo y se afinca Bla, 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 baby Cuando te dobles, baby, no te quiero trincar Relágate Vamos, acomódate Ven y frontéame Ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Te traje híbridos y fuma Fuma, metela en cintura dura Cúrame la vena Traje tampán con espuma Pegarle en la pared es necesario En fina, pero perrea como barrio En tangán que ya va En 20 uñas, mírala como va Solita se va Ok Le gusta perrear de bien duro por la pared Un buen rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ven, aquí todo saldito Fimo, bata, uva, triple, x, chinchimaldi Si se pone fresca, ahora es que va Pa' la pared En 20 uñas, dale Pa' la pared La lomita, aquí te tengo tu maíz, maíz Así es que te querí, ja, ja, ahí Ven, chupa aquí Pégate de ahí Aquí lo que hay es bicho No hay Lamborghini Después desaparezco como judí Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de Ahí, 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 ahí Yo quiero pegarme Ya tú sabes dónde Ahí, 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 ahí Una combi de narguistetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte entre 60 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo haz que me dé light y prendemos un blunt Tú tienes esa esquina caparada Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo, uh Ignatriceo y otro se lo corteo Que eres un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de Ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme Ma tú sabes dónde De ahí, 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 de ahí, ahí Ole, no le bajes nunca Yo estoy que te perreo hasta agarra por la nuca Y no es culpa de tú, ma, y si la vida no te educa Tú tienes la tuca y por eso tan hijeputa Y qué es lo que tú tienes ahí, mami Me pregunto desde que te vi Está hecha pa' mí Pa' dártelo y seguirlo en repeat Bebiéndote aquí, loco, por pegar mi Guayaquil Mi mente en ese culo, mi cuerpo en Pekín Así que me voy a pegar Ya me di mi lugar, te voy a poner en tu lugar Como se yo voy a llegar Me si te va a dejar Con la suerte y yo no te quiero amarrar Ya te dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una pespa pa'l sistema Y sale con la gana del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que una orquesta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacer el favor This is the remix This is the motherfucking remix This is the remix, baby De la GZ Randy Nota, Nota, Nota Nota Don't play, rock music Dani Nota, Nota Nota, Nota Nota x6 Nota no ka con el flow Но está Yeah I like, I like Violet, play remix, baby Blah, 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 baby Tenito Bares, baby J. Quiles, J. Sué Viva la Josh, The Ace Rrrrrrrr Rrrrrr Rrrrrr Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Las ganas de tenerla Yo no pude Tuve que acéterlo cuando me detuve Sude en la patata Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre Que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola en forma de evitar La situación donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Al atrás no se pierde el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos No pudimos evitar ni nos besamos Y un momento no acabara, nos dejamos en pan No nos fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Baby, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Las ganas de esperar el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Rau 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 Leandro Con Gencho Con Leona Te bloqueando el número y vas del perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice versa Pa' todas las nenas perversas Ey El dao Colo Fucking Sunshine Towards the Tech Man Y QUI ... ... ... ... ... ... Me piden que me calme porque sueño con diamante La hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en llamarte Pero la última vez no contestaste Sabía cómo eras desde antes Mira cómo me dejaste Estoy pensando que estás tarde, bebé Pero mejor no es preocuparte Callaste después del after Callaste después del after, bebé 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 Después del after Callaste después del after, bebé Bitch, I got a fast life, yeah, yo solo quiero right now, uh Tengo mucho, tengo cuánto, yeah, estoy paseando por el midtown Estoy paseando por el midtown, las cosas son distintas Estoy rockeando en la entrevista, explicando en la visita Otra nota en la revista, mucho hate era la vista Otra nota en la revista, te deseo Merry Cream Todas mis notas tienen tu nombre, contigo corro riego y no quiero un doble Si estoy mal, más tú eres el porqué, estás haciendo que el resto no me importe Quiero ser tú todo, no solo un tal vez, mami donde quieras en diez me tenés Tienes compasión si es que me querés Mira cómo me dejaste, estoy pensándote esta tarde, mami Pero mejor no es preocuparte, cállate después delante Me piden que me calme porque sueño con diamante Lo hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante, pero soy un loco extravagante Estuve pensando en llamarte, pero la última vez no contestaste Sabía cómo era desde antes Sabía cómo era desde antes Tu coño no, baby Nosotras palabras para la historia, yeah, yeah Sacanela, yeah, yeah Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo A veces su droga, a veces su dealer Mala como toda y ella ni me sigue Ella cambió por un error, lo sabe yo No le va, ella le subió Su corazón lo puso en modo de avión Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita De mí tú siempre decidas Porque soy ese otro que las ganas te quita Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran a ella lo que le derrisa Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Y lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa Lazo y frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quiera, baby, tú me avisas Te llevo al palusa, lo hacemos en Ibiza La bebé de PRR, tiene la mula en play, calidad HD Dile ese cabrón que lo siguen a él Si no le damos piso como Pilar Casuleando la oro, el humo saliendo del sunroof Ay, mami, tú me hiciste un bodo Cuando he visto eso dije, uff En la cama una serie que ni uno Eso es pa' ti sin dos water proof Bajo la sabana Cristian Luz La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tattoos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien Yo siempre saco cien Y el noviecito, jejecito, no me mira bien Que eso es pa' mi friend Ya pasa el reten Y yo llevo la marca to' bien A veces su droga A veces su dealer Mala como to'a Yo ya ni me sirve Me gusta todo de ti Te lo quiero dejarla adentro enterrao Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrao Déjame la puerta abierta No dejes nacerrao Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fúmame la sesia china Divina de Buenos Aires, Argentina Como lo mueve me fascina Después que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Me dio a probarlo un poco y me envicio Fumamo y quedamo' loquísimo Y ahora me gusta todo de ti Y me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumaste a china como Kung Fu Me gusta como me hablas Me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces Me gustan todos los weekendes Me gustan las escapadas Y las fotitos de tus redes Y huyamos lejos Que a lo lejos todo fluye Y nada influye Tú quieres que bajo de tu sabana Yo me escapulle Mis almohadas te recuerdan Por lo rico de tu perfume Todos los besitos que tú me das Son los que te atribuyen Llena de toda mi galería De todo tú no debas Él es nuevo talento Ese culito a la bebé se lo mantengo Ella quiere un tigre que siempre ande atento Que sea más real y menos cuento Si pensarlo me le vengo adentro Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me extrae Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta como me hablas Y tu actitud Me gusta como se te ven los tattoos Cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatuí Cuando fumaste a China como Kung Fu Lo, 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 lo This is remix Dímalo goza La familia Me diseñó en el hotel, baby Dímelo flow, wow, wow Y el yeso, que abre el music, yeah Holla, díme lo vi Es verdad de aquí, this is all we on Las estrellas siempre andan juntas, usted está claro de eso Jajajajaja Call me, call me on the beat Dime, qué hago pa' verte Que desde que te comí no, no sales de mi mente Que es lo que tengo que hacer Aquí sigo buscándote Yo sé que tú quieres pero te haces la dura Sigue cucándome Y yo loco por tenerte en mi cama desnuda Que me gustas, no hay duda Estoy perdiendo la cabeza Dime si te activas pa' la aventura No me conformo con mirar tu foto Sin ti yo soy otro Me tienes fermo del coco Muy bebo y tampoco Que tú me tienes medio loco ¿Cómo estás pasando con nosotros? Dame tu número y te llamo, te recojo Y pa' la calle nos vamos Tenemos pa' gastarlo y lo gastamos Y si los dos nos deseamos Dime que tengo casil y yo lo hago Tú dime cuánto vale y yo lo pago ¿Por qué? Yo sé que yo soy un bandido Yo sé que soy un bandolero Pero a ti te gusta conmigo Aunque yo no fui el primero Que me gustas, no hay duda Estoy perdiendo la cabeza Dime si te activas pa' la aventura Dime que tengo que hacer Sigo buscándote Yo sé que tú quieres pero te haces la dura Sigo buscándome Yo loco por tenerte en mi cama desnuda Dime si te activas Que esta noche quiero hacerte mía La vamos a pasar bien rico Ve y confía En tu cara se te ve que estás prendida Baby Te sigo imaginando Haciendo posiciones que tú sabes Que a mí Me dejan maquinando Estoy loco por comerte donde tengo que ir Mujer de ti tengo un antojo No voy a sentir tranquilidad hasta que te vea Es que no he podido olvidar tu manera de besar Y como te menea Pégate pa' que sientas lo que te hice sentir Aquella noche sé que no te arrepentirás Envía en location Te busco en el coche Ay mamacita Hoy te necesito aquí Señorita Tú no ves Que llevo tiempo atrás de ti La Z y la L Ay dime que tengo que hacer Aquí sigo buscándote Yo sé que tú quieres pero te haces la dura Sigue buscándome Yo loco por tenerte en mi cama de nuda Que me gustas No hay duda Estoy perdiendo la cabeza Dime si te activas pa' la aventura Dime que tengo que hacer ¡Micha! ¡Micha! ¡Sí, sí, sí! ¡Sayos gilenos! ¡Sayos baby! ¡Yungo! ¡La Ceta! ¡Ayme! ¡Carmenos! ¡Carmenos! ¡Kanna N! ¡Dímelo Micho! ¡Tamania! ¡Dinque! ¡Sayos bolacepas! ¡Genio! ¡Cuba y Puerto Rico! La Habana, Carolina, te lo digo Mamacita